Como parte de una solución al problema vial que se presenta en la zona oriente del municipio, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, inauguró la nueva vialidad nombrada Profesora Lilia E. Villanueva de Cavazos, la cual consiste en tres kilómetros de longitud de un carril por sentido con el que se pretende ayudar a disminuir el tiempo de traslado de quienes transitan por Israel Cavazos, Benito Juárez y La Coahuila. El Cavazos está padrísimo, mucho, mucho, muy accesible, más rápido. Aquí con esto ya, ya la hicimos, de verdad, se lo agradecemos mucho porque es la única que nos ha hecho caso.